¿Qué es la inversión? También vamos a evaluarlo en la parte de la municipalidad y coordinar para que sea un vedericto verdaderamente justo, que sea con responsabilidad y sobre todo preserve la reserva de Paracas que es de todos los paraqueños, que nosotros que vivimos acá en Paracas, verdaderamente sentimos y vivimos la realidad, no solamente son emitir documentos sentados desde una oficina, sino sobre todo venir acá al distrito de Paracas, que es donde está esta hermosa reserva. ¿Qué es la inversión? Y sobre todo estamos viendo el tema ambiental, el tema de salud y el tema de turismo. Yo pido a las autoridades competentes que puedan tomar las cartas en el asunto y sea un vedericto justo, justo para la población, para nuestro distrito de Paracas. Yo siempre voy a estar a favor de lo que es el turismo, de lo que es una industria responsable. Nadie está en contra de la inversión privada, nadie está en contra de que venga más economía y que Paracas siga creciendo. ¡Gracias por ver el video!